Somos la familia Camacho Ocampos. Vivimos en Perú. Hace 10 años nos casamos y después de 8 años de matrimonio, tuvimos a nuestra pequeña princesa. Girsi nació en Perú, en la ciudad de Chiclayo, en el hospital Almanzor Aguinaga, a 800 kilómetros de la ciudad de Lima, Perú. Girsi nació antes de los 6 meses de embarazo, pesando menos de un kilo y con necesidades de oxígeno en la unidad de cuidados intensivos por 98 días. Tuvo un desarrollo lento, no dormía, ella solo miraba TV. No había cosa que la entretuviera, no le llamaban la atención los juguetes, tampoco interactuaba con la mirada cuando se le hacían juegos o sonidos. A los 3 años, la neuropediatra nos dice que Girsi tiene parálisis cerebral. Esa noticia ha sido devastadora para nosotros y nos quedamos en un trance. Sin embargo, tratando de asimilar lo sucedido, hemos decidido luchar junto a este milagro de vida. Actualmente está en cama, no se sienta, no camina, no controla su cabeza, produce exceso de saliva, no de glute, solo licuado. Hemos escuchado a los médicos solo decir, calidad de vida, no hay nada que se pueda hacer. Nos embarga el miedo de saber qué pasará con Girsi, nuestra única hija. Nos angustia lo que venga, la falta de recursos, la distancia, pero aún así, nuestro corazón rebosa de alegría, porque hay algo que se puede hacer. Estamos tan lejos, sin embargo, hemos decidido hacer el mayor esfuerzo para mejorar a nuestra hija. Consideramos que este centro es como una luz en las tinieblas. Al ver y estudiar cada actuar de ustedes, es como una luz de esperanza que reactiva en nosotros muchas emociones encontradas, que con la ayuda de Dios, seguramente moverá los asuntos para lograrlo. Centro de Cirugía Especial de México Centro de Cirugía Especial de México Centro de Cirugía Especial de México